¡Hola Strangers! ¿Me extrañaron? Antes de empezar, quiero invitarlos a todos ustedes que todavía no se han suscrito al canal que lo hagan picándole al botón rojo que dice suscribir y eso es todo, ya forman parte de la familia Strangers Ahora sí, como ya leyeron en el título, el caso que vamos a abordar el día de hoy es el caso de Lacey Peterson o Peterson Este es un caso que tiene un poco de similitudes con el caso de la familia Watts pero este caso se dio muchos años antes Así que si quieren descubrir todos los detalles de este caso quédense viendo el video ¡Comenzamos! Lacey Denise Rocha nació el 4 de mayo de 1975 Era hija de Sharon y Dennis Robert Rocha, quienes se conocieron en la escuela secundaria y eran dueños de una granja lechera al oeste de Scanlon, en California Tenía un hermano mayor llamado Brent Rocha que nació en 1971 Lacey trabajó en la finca desde muy joven y también disfrutó de la jardinería con su madre, una actividad con la que desarrolló un aprecio por la vida vegetal que influyó en su vida posterior Sharon y Dennis se divorciaron cuando Lacey y su hermano Brent eran jóvenes Sharon y los niños se mudaron a Modesto, California aunque los niños visitaban la granja lechera los fines de semana Sharon finalmente se casó con Ron Gransky, quien ayudó a criar a Lacey y Brent desde que Lacey tenía dos años Dennis también se volvió a casar y su segunda esposa ya tenía un hijo llamado Nathan Después tuvieron una hija juntos, a quien llamaron Amy Lacey fue porrista en la escuela secundaria y preparatoria Después de graduarse de la preparatoria Thomas Downey, asistió a la Universidad Estatal Politécnica de California donde se especializó en horticultura ornamental Mientras estaba en el Politécnico, Lacey visitaba a una amiga que trabajaba en un restaurante llamado Pacific Cafe Allí conoció al compañero de trabajo de su amiga, Scott Peterson, a mediados de 1994 Lacey dio el primer paso, le envió a Scott su número de teléfono e inmediatamente después de conocerlo le dijo a su madre que había conocido al hombre con el que se casaría Scott más tarde llamó a Lacey y comenzaron a salir Su primera cita fue un viaje de pesca en alta mar La pareja salió durante dos años y finalmente se mudaron juntos Scott en esa época tuvo dos aventuras extramatrimoniales aunque no se han revelado el nombre ni los detalles de cada relación Después de su graduación, la pareja se casó en Sycamore Mineral Springs Resort en el Valle del Ávila del Condado de San Luis Obispo el 9 de agosto de 1997 Lacey Peterson se graduó con una licenciatura en negocios agrícolas en junio de 1998 Después de su graduación, los Peterson abrieron un bar de deportes en San Luis Obispo llamado The Shack El negocio fue inicialmente lento, pero finalmente mejoró, especialmente los fines de semana pero terminaron vendiendo The Shack en el año 2000 cuando se mudaron a la ciudad natal de Lacey a Modesto, California para formar una familia En octubre del año 2000, compraron una casa de púngalo de tres dormitorios y dos baños en $177,000 en Covina Avenue un vecindario exclusivo cerca del Parque La Loma Lacey pronto aceptó un trabajo a tiempo parcial como profesora suplente y Scott consiguió un trabajo en Tradecorp USA una filial recién fundada de una empresa europea de fertilizantes en la que Scott ganaba un salario de $5,000 al mes antes de impuestos Lacey trataba de ser la ama de casa perfecta disfrutaba de la cocina y el entretenimiento así en el año 2002 recibieron la noticia de que estaba embarazada la fecha probable de parto inicial de Lacey fue el 10 de febrero del 2003 pero se cambió al 16 de febrero de 2003 durante su segundo trimestre la pareja había planeado nombrar a su hijo Connor en noviembre del 2002 cuando Lacey tenía 7 meses de embarazo un amigo le presentó a Scott una terapeuta de masaje de fresno llamada Amber Frey de acuerdo a declaraciones posteriores Frey dijo que Scott le dijo que estaba soltero por lo que ambos comenzaron una relación romántica el 23 de diciembre del año 2002 a las 5.45 de la tarde Lacey y Scott fueron al lugar de trabajo de Amy el salón salón donde Amy cortó el cabello de Scott como lo hacía cada mes mientras hablaban Amy dijo que Scott se ofreció a recoger una canasta de frutas que le había pedido a su abuelo como regalo de navidad al día siguiente porque jugaría golf en un campo cercano los fiscales dicen que Scott también les dijo a otras personas que jugaría golf el día de Nochebuena su madre Sharon habló con Lacey por teléfono alrededor de las 8 de la noche 24 de diciembre del año 2002 Scott y Lacey supuestamente se vieron por última vez alrededor de las 9.30 de la mañana del 24 de diciembre cuando Scott se fue a pescar en Berkeley Marina dijo que Lacey estaba viendo un programa de televisión de cocina preparándose para fregar el piso, hornear galletas y pasear al perro de la familia en un parque cercano más tarde esa mañana Karen Servas, una vecina de los Peterson declaró que alrededor de las 10 y media de la mañana encontró al perro de los Peterson, un Golden Retriever llamado Mackenzie fuera de la casa, solo y lo devolvió al patio trasero Scott dijo que regresó a casa esa tarde y la encontró vacía le dijo a la madre de Lacey que encontró a Mackenzie en su patio trasero aunque después se retractó el Land Rover Discovery de 1996 de Lacey estaba en el camino de la entrada se bañó y lavó la ropa porque dijo que se había mojado mientras pescaba Scott posteriormente llamó por teléfono a las 5.15 a Sharon, madre de Lacey para informarle que Lacey aún no había regresado a casa media hora más tarde el padrastro de Lacey Ron Gransky llama a la policía para informar de la desaparición después de que la policía llegó a la casa de Peterson las llaves, la billetera y las gafas de sol de Lacey se encontraron en su bolso en un armario en la casa la noche del 24 de diciembre la mesa del comedor estaba meticulosamente preparada para una cena familiar la noche siguiente un detective encontró una guía telefónica en la encimera de la cocina abierta en un anuncio de página completa de un abogado defensor se informó que Scott estaba completamente tranquilo el detective de policía de Modesto John Bowler y Alan Brocini los investigadores principales del caso interrogaron a Scott Peterson esa noche aunque Scott inicialmente dijo que había pasado el día jugando el golf luego le dijo a la policía que había ido a pescar esturiones en Berkeley Marina a las 2.15 de la tarde dejó un mensaje para Lacey que decía Scott dijo que fue a pescar a unas 90 millas de la casa de la pareja en Modesto los detectives iniciaron una búsqueda de inmediato pero se sorprendieron por el comportamiento de Scott Peterson la policía y los bomberos de Modesto llevaron a cabo una búsqueda masiva a lo largo de Dry Creek el día después de la desaparición de Lacey la búsqueda llegó a incluir helicópteros equipados con reflectores policías montados a caballo y bicicletas unidades caninas y unidades de rescate acuático en balsas un total de 30 oficiales participaron en la búsqueda así como los seres queridos y voluntarios de Lacey quienes colocaron volantes para crear conciencia sobre su desaparición en una conferencia de prensa el detective Albrocini dijo que la policía no creía que Lacey decidiera irse sin contactar a su familia y comentó eso está completamente fuera de lugar para ella la búsqueda inicial y la vigilia posterior fueron organizadas por familiares y amigos inmediatos en los dos primeros días hasta 900 personas estuvieron involucradas finalmente la historia atrajo el interés de los medios de comunicación a nivel nacional se ofreció una recompensa de 25 mil dólares que luego aumentó a 250 mil dólares y finalmente a 500 mil dólares por cualquier información que condujera al regreso seguro de Lacey se distribuyeron carteles, cintas azules y amarillas y volantes y el esposo de una de sus amigas lanzó la versión original y básica del sitio web LaceyPeterson.com amigos, familiares y voluntarios establecieron un centro de comando en el Hotel Red Lion para registrar los desarrollos y hacer circular información más de 1.500 voluntarios se inscribieron para distribuir información y ayudar a buscar a Lacey el día 13 de abril del año 2003 una pareja que paseaba a su perro encontró el cuerpo en descomposición pero bien conservado de un feto macho determinó tardío en un área pantanosa de la costa de la bahía de San Francisco en el parque Point Isabel Regional Shoreline de Richmond al norte de Berkeley su cordón umbilical todavía estaba adherido y parecía haber sido desgarrado no cortado ni sujetado como es la práctica normal después del nacimiento aunque un juez selló los resultados de la autopsia una fuente anónima reveló que se encontraron 1,5 vueltas de cinta de nylon alrededor del cuerpo del feto y un corte significativo en el cuerpo del feto un día después un transeúnte encontró el cuerpo de una mujer con pantalones beige y un sostén de maternidad varado en la costa rocosa oriental de la bahía a una milla de distancia de donde se encontró el cuerpo del bebé el cuerpo se descompuso hasta el punto de ser casi reconocible como humano la mujer había sido decapitada y le faltaban las extremidades el día 18 de abril del año 2003 los resultados de las pruebas de ADN verificaron que eran los cuerpos de Lacey y su hijo por nacer, Connor las autopsias de ambos cuerpos fueron realizadas por el patólogo forense Dr. Brian Peterson sin relación con Scott según las autopsias la piel de Connor no se descompuso en absoluto el cuello del útero de Lacey estaba intacto la fecha exacta y la causa de muerte de Lacey nunca se determinaron ella tenía dos costillas rotas aunque el Dr. Peterson no pudo determinar si esto ocurrió antes o después de su muerte la parte superior del torso de Lacey se había vaciado de órganos internos a excepción del útero que protegía el feto lo que explica el nivel más bajo de descomposición que experimentó el Dr. Peterson determinó que el feto había sido expulsado del cuerpo en descomposición de Lacey aunque testificó que no pudo determinar si el feto había nacido vivo o muerto no había comido en su estómago lo que habría indicado un nacimiento vivo si hubiese estado presente el testimonio del médico parecía contradictorio en ocasiones aunque afirmó que no se podía determinar la causa de muerte de Lacey dijo que sí se podía saber que fue la muerte de Lacey la que causó la muerte de Connor mientras aún estaba en el útero más tarde se hizo público que Scott tuvo numerosas aventuras extramatrimoniales una de las cuales Lacey ya conocía la más reciente fue con Amber Frey una madre soltera del cercano Fresno después de un romance vertiginoso de un mes ella informó a la policía de su relación poco después de descubrir que él era una persona de interés en la desaparición de Peterson en las noticias locales y accedió a llamarlo mientras la policía grababa la conversación ella le informó a la policía que le dijo el 9 de diciembre dos semanas antes de la desaparición de Lacey que era viudo y que sería la primera navidad sin su esposa Scott fue arrestado finalmente el 18 de abril del año 2003 cerca de un campo de golf en La Joya afirmó que iba a encontrarse con su padre y su hermano para un juego de golf su cabello castaño naturalmente oscuro se había teñido de rubio y su Mercedes estaba sobrecargado con artículos diversos incluidos casi 15 mil dólares en efectivo 12 tabletas de viagra, equipo de supervivencia, equipo de campamento, varias mudas de ropa cuatro teléfonos celulares y dos licencias de conducir una de él y otra de su hermano el padre de Scott, Lee Peterson explicó que Scott había usado la licencia de su hermano el día anterior para obtener un descuento de residente de San Diego en el campo de golf y que Scott había estado viviendo en su auto debido a la tensión de los medios sin embargo la policía y los fiscales vieron estos artículos como una indicación de que Peterson había planeado huir a México el día 21 de abril del año 2003 Scott fue procesado en la corte superior del condado de Stanislaus ante la jueza Nancy Ashley fue acusado de dos delitos graves de asesinato con premeditación y circunstancias especiales se declaró inocente el juez Al Girolami del Tribunal Superior del Condado de Stanislaus trasladó su juicio al condado de San Mateo porque muchas personas en Stanislaus habían tomado una decisión sobre la culpabilidad de Peterson su juicio comenzó el 1 de junio del año 2004 el 12 de noviembre del año 2004 Scott Peterson fue declarado culpable del asesinato en primer grado por la muerte de su esposa y asesinato en segundo grado por la muerte de Conner el juez Alfred De Luce condenó a Scott a muerte y calificó el asesinato de Lacey de cruel, indiferente, desalmado e insensible En marzo del año 2019 el gobernador de California, Gavin Newsom emitió una moratoria para los 737 prisioneros condenados a muerte en California incluido Peterson la orden pospone todas las ejecuciones durante el mandato de Newsom como gobernador California no había ejecutado a un prisionero desde el año 2006 debido a desafíos legales al protocolo de ejecución del estado aunque todos los indicios apuntaron siempre Scott Peterson como responsable único de la muerte de su mujer y de su hijo lo cierto es que la falta de evidencias forenses y pruebas claras en los cuerpos localizados han hecho que a lo largo de los años los abogados del condenado hayan luchado por salvar a Peterson del destino final la muerte de Lacey y Connor Peterson llevó a la aprobación de la ley de víctimas no nacidas de la violencia que también se conoce como la ley de Lacey y Connor el primero de abril del año 2004 Sharon Rocha y su esposo Ron Gransky asistieron a la Casa Blanca cuando el presidente George W. Bush firmó el proyecto de ley la ley establece que de conformidad con la ley federal toda persona que cause la muerte o lesión a un feto mientras comete un delito contra una mujer embarazada será acusado de otro delito el padrastro de Lacey, Ron murió mientras dormía en su casa de Modesto el 8 de abril del 2018 a los 71 años después de un largo periodo de mala salud fue enterrado junto a Lacey y Connor el padre de Lacey, Dennis Rocha murió el 9 de diciembre del año 2018 a la edad de 72 años el día 24 de agosto del año 2020 la Corte Suprema de California anuló la sentencia de muerte contra Scott Peterson por el feminicidio de su esposa tras determinar que el juez de primera instancia cometió una serie de errores claros y significativos en la elección del jurado que bajo el precedente de larga data de la Suprema Corte de los Estados Unidos se acabó el derecho de Peterson a un jurado imparcial en la fase de sanción fue comprobado que varios candidatos a ocupar el puesto de jurado en esta etapa del juicio fueron desestimados por emitir su opinión en contra de la pena de muerte aun cuando manifestaron que a pesar de su oposición a la pena estaban dispuestos a aplicar el rigor de la ley si el caso lo ameritaba esta maniobra por parte del juez de primera instancia fue determinante para imponer la sentencia de la pena capital la Corte Suprema de California ratificó el veredicto de culpabilidad del feminicidio y habilitó a la fiscalía para solicitar nuevamente la pena de muerte si consideran pertinente para una nueva sentencia Scott Peterson aún puede argumentar que fue condenado injustamente utilizando pruebas que no se consideraron durante el juicio que de verdad ha sido un año completamente difícil para todos y cargado de trabajo por cierto quiero invitarlos a que no se pierdan ninguno de mis videos que van a tener dos videos a la semana ahora si me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy muy prontito aquí en otro video adiós ¡Gracias!